Una vez más, uno de los momentos, yo creo, más significativos de la vida universitaria porque recibir a quien viene ejerciendo un derecho que es el de la educación superior pero más allá de esta cuestión de definición política clara que tiene esta universidad de la educación superior como derecho, también recibimos un conjunto de anhelos y un conjunto de esperanzas de los que nos hacemos responsables. Por supuesto que es una responsabilidad compartida con los estudiantes pero nuestro compromiso está vigente porque sabemos que nos enfrentamos o recibimos y celebramos esta conjunción del ejercicio de un derecho a la educación y de ese sentido profundo que es la esperanza de la construcción de un futuro que está siendo presente, por supuesto. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que se fortalecen en estos primeros encuentros, en este primer contacto con los chicos? Los puntos más importantes que se fortalecen en estos encuentros son el sentido de la carrera, el sentido y el compromiso de ser estudiante universitario y el trabajo colaborativo de pertenencia con los compañeros y con las agrupaciones estudiantiles. Entonces ahí tenemos tres grandes ejes, que es el compromiso con la universidad que implica un compromiso con la sociedad, el compromiso con el objeto de conocimiento que es la carrera y el compromiso con los pares y el compromiso con esta construcción de ciudadanía universitaria que es lo propio de la universidad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!